Sí, la verdad es que es un trabajo más comunado de OS7 de Carabineros de Valdivia. Hace aproximadamente tres meses a la fecha de una labor investigativa, se tuvo los resultados esperados el día de ayer en el sector jurisdiccional de la Primera Comisaría Valdivia, específicamente en la población Pablo Negrúa. Después de haber hecho los trabajos de inteligencia respectivos, se efectuó el allanamiento en un domicilio en el lugar, con apoyo de equipo especializado del GOPE, lográndose la detención de tres personas, tres adultos, dos mujeres y un hombre, como también la incautación de armas de fuego, un revólver 22, 32 y 38, también una cantidad importante de munición para las respectivas armas de fuego, y la incautación de drogas, específicamente de medio kilo de marihuana prensada, y también una cantidad importante de cocaína y crocoidato de cocaína, aproximadamente 70 gramos de ambas dosis, está suficiente en este sentido. Al respecto, hay que destacar también que ya se ha distribuido la población, abarcando 3.000 dosis aproximadamente, en dinero de efectivo también hay una suma importante que alcanza el millón 700 aproximadamente, y se logró sacar de circulación extra de drogas, lo cual alcanzaría, si hubiese sido comercializada, aproximadamente los 6 millones de pesos. Gracias.